Hola, mi nombre es Rey David, tengo 19 años. Aquí en esta clínica llevo dos meses, estoy recuperado, gracias a Dios. Lo que me ha gustado de estar en las sesiones de teatro, ha sido bacán, porque hay veces que uno cuando está así, el cuerpo de uno como que entra con pereza, y cuando te ponen a hacer ejercicios, para que te concentres, uno se siente después, se siente el cuerpo, se siente increíble, se siente bacán. La clase que a mí me ha gustado también es la de la voz, o sea, ella aprendió a vocalizar y a manejar mi tono de voz, a vocalizar las palabras, a hablar con expresión corporal, y de verdad, de verdad, el arte desintoxica bastante. Gracias. Gracias por ver el video.